Sí, señora presidenta, señorías, con la venia tengo un minuto solo, pero la verdad es que después de la brillante y emotiva exposición del diputado Antonio Hurtado, poca cosa más hay que añadir. Solo quiero hacer tres breves apuntes. Primero decir que el auto de la Audiencia Nacional, el que ha hecho referencia de noviembre de 2008, cuando cifra la estimación en 30.000 bebés desaparecidos o robados, lo hace con unos cálculos muy conservadores, que seguramente son mucho más. Quiero recordar que en el año 2014 el relator especial de Naciones Unidas apremió a España al cumplimiento del convenio internacional para la protección total de las personas desaparecidas forzosamente. Y entiendo que es una vergüenza que hoy, en el año 2020, por tanto, 42 años después de aprobarse la Constitución, sigamos a hablar de este tema que siga aún pendiente. La señora Sabanés decía que ojalá se aprobara esto por anonimidad. Yo creo que más. Yo creo que me cuesta comprender que alguien, cuando no son datos que decimos rojos, separatistas y no sé qué, son datos de la Audiencia Nacional, que existen como mínimo 30.000 bebés robados, que esta ley no debería aprobarse por unanimidad, sino por asentimiento con un gran aplauso. Muchas gracias.